Bueno, vamos a hablar del partido por la vida, porque nuestras cámaras estuvieron acompañando a Tim Manca el sábado por la tarde. Nada más y nada menos que en el estadio de San Martín, donde con la presencia de Ivana Gudiak, que fue la frutilla de este postre, los colegas periodistas deportivos jugaron al fútbol. Ahí están los muchachos. Sí, no, de 10. Acá hubo representantes del canal, encabezados por nuestro jefe informativo, que volvió a lucirse también. Bueno, este es el nenito, mirá, Santi. Ah, le metió un gol a Gudiak. Bien, estuvo Santi. Realmente una linda jornada, los colegas deportivos del periodismo pasaron una linda tarde, después confraternizaron la típica hamburguesiada. ¿Quién está de arquero? A ver, hay varios, ¿no? Varios muchachos conocidos, colegas. Ahí está Marcelo, mirá cómo la pisa. Mirá, mirá. Se olvidó la pelota. Qué bárbaro, eh. Mirá lo de Eduardo Paul también. Vamos por Eduardo. My God. Otra vez Marcelo Cortés arrancando, mirá. Le quitan la pelota. La verdad que me tiento para relatar el partido, me tiento, pero bueno, tengo que relatar la compostura. Y otra vez Cortés. Ese es metedor, ¿eh? Metedor, mirá. ¿Quién es el que lo asistia? Ahí está Emiliano también. Mirá Eduardo. Bueno, está bien. Bueno, de esto se trata, compartir un lindo momento. Mirá la bronca de Cortés. Mirá la bronca. Ahí está. Talleres, el Museo Ferroviario apoyando, penales. Jugó Víctor Montero, jugó Fernando Ferreira, jugó el Michi, entre otros. Lindo momento con los colegas, así que felicitamos a Team Banca y esta nueva iniciativa, el sexto partido por la vida. Fabián Domínguez, Erick Ginel, los chicos de línea de tres, los colegas tafiseños. El sexto año consecutivo es sinónimo de que las cinco anteriores tuvieron éxito. Pero hoy tuvimos la suerte de tener la visita de Iván Agudiak, pisando el mismo campo de juego de aquel gol histórico de hace tres años. Vino la doctora Olga Fernández como directora del Hospital Padilla. Está jugando el doctor Alejandro Lembo como médico también del Hospital Padilla. Y me pone muy contento de saber que todos los trabajadores de prensa están respaldando el mensaje que hizo grande a Tucumán y lo posicionó a Tucumán en los primeros lugares a nivel nacional. Un gran amigo de Team Banca, el sexto partido por la vida, homenajeo con mi nombre. Y bueno, la verdad que la figura principal es la donación de órganos por más vida, ¿no? Y bueno, colaboración con el Team por la causa, me vine para Tucumán y bueno, la verdad que un lindo regalo, volver a pisar Ciudadela. La verdad que donar un órgano es donar vida realmente, el Team te lo puede contar, la historia de su vida y es así. Y bueno, es una colaboración inmensa para un ser humano que deja de existir y le da la vida a otro. Entonces, nada, algo en lo personal donde para mí es una decisión muy linda. Gracias.